Me dijiste una tarde, que ya no me amabas más Me dijiste una tarde, que ya no me amabas más Dejándome un gran dolor, que no puedo soportar Dejándome un gran dolor, que no puedo soportar Alejate de mi vida, vida mía, no me hagas sufrir Tú bien sabes que te amabas con el alma, para que tengas tres en él Yo te digo la carita de mi amor, que nunca nadie te dará Andate de lo más ingrata, déjame vivir en paz Hoy vuelves arrepentida, a pedir que te perdone Tengo el corazón herido, no perdono tus errores Tengo el corazón herido, no perdono tus errores Alejate de mi vida, vida mía, no me hagas sufrir Tú bien sabes que te amabas con el alma, para que tengas tres en él Yo te doy todo el cariño y el amor, que nunca nadie te dará Andate no más ingrata, déjame vivir en paz Esa es mía, ché Cuya es mía, cuya es mía Cuya es mía, cuya es mía Comadre Nancy querido Mire lo que ha conseguido Comadre Nancy querido Mire lo que ha conseguido Que le cante una tonada, por los años que ha cumplido Que le cante una tonada, por los años que ha cumplido Alejate de mi vida, vida mía, no me hagas sufrir Tú bien sabes que te amabas con el alma, para que te burlaste de mí Yo te doy todo el cariño y el amor, que nunca nadie te dará Andate no más ingrata, déjame vivir en paz ¡Andate no más ingrata, déjame vivir en paz! ¡Andate no más ingrata, déjame vivir en paz!